¡Cabrón! ¡No mames! Que había alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Güey, acabo de ver. Aquí es donde... ¡No mames! Me apagaron la luz. Yo creo que lo más indicado va a ser... ...colocar cámaras. Vamos hacia afuera. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! ¡Tú! ¡No te pases de lanza! Sí, lo capté. ¿Sí lo captaste? Sí. ¡No te pases de lanza! ¡A la madre! ¡No te pases de lanza! ¡Oh, no te pases de lanza! ¡No te pases de lanza! ¡No te pases de lanza! ¿Hay algo? ¿O alguien que habite este lugar? ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2, güey! ¿Se vio algo allá? ¿Se vio algo allá? ¡Hola! 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 ¿Hay algo? ¿O alguien que habite este lugar? ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2, güey! ¿Se vio algo allá? ¿Se vio algo allá? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡No mames! ¿Se está moviendo la lámpara, güey? ¿Lo captaste? Sí, güey, te lo juro. Vi cuando se empezó a mover. Pero se escuchó, güey. ¿Por eso? Se escuchó que se empezó a mover, güey. ¿Entonces sí lo captaste? Sí, güey. ¡No mames! Te lo juro, güey, escuché el ruido, volqué y vi que se estaba moviendo, por eso te dije. Es la misma que se movió la otra vez, güey. Es la misma, güey. Juro que había alguien, güey. Algo, algo se escuchó, güey. ¿Qué pasó? ¡No mames! Se está moviendo la lámpara, güey. ¿Lo captaste? Sí, güey, te lo juro. Vi cuando se empezó a mover. Pero se escuchó, güey. ¿Por eso? Se escuchó que se empezó a mover, güey. ¿Entonces sí lo captaste? Sí, güey. No mames. Te lo juro, güey. Escuché el ruido, volqué y vi que se estaba moviendo, por eso te dije. Es la misma que se movió la otra vez, güey. Es la misma, güey. Fíjate, aquella no se está moviendo, ¿ya viste? Hazle zoom. Hazle zoom para que vean que aquella no se está moviendo, güey. Allá no hay aire, güey. Y no hay absolutamente nada de aire. Si hubiese aire, se hubieran movido las dos. Y ve... No mames. Mira, esta no se mueve por nada, güey. Y aquella sí. Esta no se mueve, güey. Y voltea a ver aquella. Mira, se sigue moviendo. Se sigue tambaleando, güey. ¿Ya viste? No hay absolutamente nada de aire, familia. No hay nada de aire. ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Le pegaron un p***! ¡Le pegaron un golpe a la puerta, güey! ¡Hola! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Le pegaron un p***! ¡Le pegaron un p***! ¡Le pegaron un golpe a la puerta, güey! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien fuera? ¡Ah, no mames, güey! ¡No te deses! ¡No te separes de mí, güey! ¡No te separes de mí, güey! ¡Buenas! ¡¿Hay alguien afuera?! ¡¿Hay alguien afuera?! Mierda, güey Mierda, 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 güey No sé si sea una persona O no sé qué fue, güey Voy a salir por acá, güey Ven, no te separes de mí, güey No mames, fue un golpe Muy, muy fuerte, güey Hubiera jurado decirte que había alguien aquí afuera, güey A la madre Güey, acabo de ver Acabo de ver algo asomarse por ahí, güey Vi a alguien que se asomó, güey Por la ventanita Algo o alguien se asomó, güey Y se metió Que había alguien aquí afuera, güey A la madre Que había alguien aquí afuera, güey A la madre Que había alguien aquí afuera, güey A la madre Que había alguien aquí afuera, güey A la madre Güey, acabo de ver Acabo de ver algo asomarse por ahí, güey Vi a alguien que se asomó, güey Por la ventanita Algo o alguien se asomó, güey Y se metió Te lo juro, güey Aquí en esta ventanita No mames, güey Algo o alguien nos está vigilando, güey Ah, no mames Carajo, güey No puede ser, güey Es donde están las escaleras, güey Aquí es donde, güey No mames Me apagaron la luz Mira Me la apagaron, güey Me apagaron la luz Ya vista Ya vista Ya Me apagaron la luz No No Dime que lo escuchaste Hay algo ¿Qué pedo? ¿Algo cayó aquí? ¿O algo aventaron? ¿Nos aventaron? No sé No, no, no Ya no tiene nada de luz mi linterna Yo creo que Vamos hacia adentro Yo creo que Lo más indicado va a ser Colocar cámaras Vamos a colocar cámaras justo arriba Quizá vamos a dejar una también aquí Y nos vamos a ir justo hacia la parte de atrás A ver que podemos captar también de afuera ¿De acuerdo? Ok Vamos a colocar la cámara de arriba Demones No No tengo luz No tengo nada de luz Esta Me la traje cargada Definitivamente yo creo que ya no sirve Mira Ya Ya no tiene nada de luz Increíble Yo creo que entonces Solo vamos a dejar una de las cámaras aquí arriba Que va a ser la night shot Mira Fue justo aquí güey Donde lo vi Y allá arriba también fue donde se vio La sombra Justo aquí arriba lo vi No tengo nada de luz Justo en todo esto lo vi Vi esa sombra güey Ok Ok Vamos a colocar La night shot Justo acá Ya estoy empezando a grabar desde la night shot La vamos a dejar justo en este ángulo familia Justo hacia atrás de mí En este sitio fue donde vi A la sombra Así que vamos a ver si la podemos captar Nuevamente Nosotros nos vamos hacia abajo Voy a dejar este Aquí también Vamos a dejar Uno de los radios Justo pegado hacia la cámara night shot familia Justo aquí Vean Va a estar justo aquí abajo Y Nos vamos a llevar el otro Power on 10 14 15 16 16 Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ok Está bien Vamos hacia Hacia abajo Hacia la parte de atrás familia Vámonos Subtitulado Hacia la parte de atrás familia ¡Suscríbete! ¿Te fijas cómo ya no se mueven las lámparas? O más bien la lámpara, porque esta era la única que se estaba moviendo, güey. Está estática, güey. ¡Guau! Vamos hacia afuera. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! ¿De dónde cayó? No sé. Casi, casi me dio. ¡A la madre, güey! Casi te cae encima, ¿eh? Emilia, esto de aquí acaba de caer sobre nosotros. Estuvimos a nada de que le cayera encima a Cámara 2. ¡Guau! ¡Guau! Acá hay un cuartito que siempre me ha causado mucha intriga desde la primera vez, güey. Vamos a pasar por acá. Es complicado. A la madre, ¿qué es esto, güey? Mira. Acá, güey. No hay que tocarlo, güey. No hay que tocarlo. ¡Gracias! Un golpe, ¿no? ¡Ay, güey! Como que escuché algo por afuera, ¿sabes? Fue como un golpe a las tejas, ¿no, güey? ¡No te pases de lanza! ¿Sí lo captaste? ¡No mames, güey! Fue como un golpe a las tejas, ¿no, güey? ¡No te pases de lanza! ¿Sí lo captaste? ¡No mames, güey! ¡Pero es un tronco, cabrón! ¡No te pases de lanza! 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 ¡No mames! ¡No te pases de lanza! ¡No mames! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Está! ¡Está pesadísimo, güey! ¡Es un tronco! ¡Literalmente es un tronco, güey! ¡Vean! ¡Vean! ¡No mames! ¡Está pesadísimo, güey! ¡Está pesadísimo! ¡Ve, pero no lo maté! ¿Cómo es posible, güey? ¡Por Dios, güey! ¡No lo puedo creer! ¡De verdad que esto sí no lo puedo creer! ¡Vean! No, 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 no Esto sí, esto sí me he sacado de onda, güey Completamente Vamos hacia, hacia un cuarto Donde Seguramente hacían como Era como una sala de De experimentos, no lo sé Algo, algo similar a eso A ver, voltea A la madre No me miss No me miss Oh, fuck No me miss No me miss What the fuck Se movió, güey ¿Se escuchaste? Sí Algo se movió aquí, güey Dime que lo escuchaste, güey Se movió ahí arriba No mames No me miss No me miss Todos estos químicos en la otra ocasión a la que venimos no estaban así al parecer alguien ya los abrió no sé qué tan saludable sea oler esto pero definitivamente creo que no es bueno estar aquí hay algunos quebrados y por acá parece que hay sangre, vean eso algo se cayó algo se cayó y acá no un cabrón un fierro un fierro rechino, güey yo creo que es momento de regresar, güey dejamos la cámara completamente sola así que tengo mucho temor que alguien se meta, güey así que yo creo que hay que mejor regresar ya, güey creo que ya fue bastante hijo de la qué pedo fue de este lado hay pisadas, güey como si lo hubieran pateado como si lo hubieran pateado aquí hay una chéquense aquí hay una dos tres ahí con unos dedos sí no, esto no es bueno, güey vámonos vámonos no sé si hay alguien entonces no sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sigue grabando? Sí. Está aquí la cámara. Ya, vámonos. Es momento de salir. Vámonos hacia afuera, güey. Bueno, familia de Archivo Extinto, hemos concluido una noche más, una noche más de investigación paranormal, una noche más de terror, una noche más en donde estuvimos buscando el fenómeno paranormal. Y definitivamente lo encontramos. Pude ver cómo una sombra pasó por el segundo piso y se desvaneció de la nada. Justo después vi cómo algo se asomaba por una ventana, un hoyo que había en una pared que daba hacia las escaleras de adentro. Y se escondió o se metió muy rápidamente y no alcancé a ver exactamente qué fue o qué era. Pero definitivamente es que todo lo que se vivió en este lugar fue increíble. Fue increíble. Si les gustaría que nos quedásemos una noche completa en este lugar, en esta escuela, este video tiene que alcanzar al menos 15 mil likes para poder venir y quedarnos una noche completa, acampar, traernos una tienda de campaña, acampar justo dentro de esta escuela. Todo, todo lo que observaron que nosotros no hayamos podido ver, por favor déjenoslo en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones y cliquear en donde dice todos los videos para que así YouTube pueda avisarles cada vez que nosotros subimos un nuevo video. He abierto mi canal de YouTube como Kevin Barranco. Vayan a suscribirse, vayan a seguirme también en Facebook, en Instagram. Sigan también a Cámara 2 en su canal de Twitch. Próximamente va a sacar su canal de YouTube y su página de Facebook. Yo soy Kevin Barranco, detrás de cámara se encuentra Cámara 2, Alexis. Y nosotros conformamos Archivo Extinto. Y con nosotros, con nosotros extingues tus miedos. Hasta pronto familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.